Y la novela de Jean-Luc Alapadula y el Benevento sigue escribiendo nuevos capítulos, a pesar de que el propio técnico del equipo Yalorossi, Fabio Caserta, en conferencia de prensa afirmó que el bambino no jugaba por estar aún lesionado, aunque como lo mencionamos en ese video teníamos ciertos reparos, y el tiempo nos estaría dando la razón, ya que gente cercana a la selección peruana han salido en las últimas horas a desmentir al entrenador del equipo Elabruja. Esta vez, el volante nacional, Sergio Peña, confesó de la actualidad del ítalo peruviano en una entrevista. En el caso de Jean-Luc Alapadula, la verdad que no es algo que me preocupe y creo que a nadie de la selección le preocupe, porque en caso de que él físicamente esté bien, de que no tenga ninguna lesión, creo que no va a cambiar en nada si está jugando o en su equipo, a lo mejor el tema futbolístico, el tema del ritmo afecta, pero yo creo que Gianluca se está preparando de una manera diferente para poder llegar al 100% ya que no está teniendo minutos en su equipo y creo que no va a ser algo que afecte el que no esté jugando en su equipo ahora mismo. Hasta la grabación de este video se desconoce si Gianluca Alapadula será tomado en cuenta para el penúltimo partido de su equipo en la Serie B cuando visite al tercero de la tabla el Monza el día de mañana en un partido clave para mantener sus ilusiones de ascender directamente a Primera División, aunque se viene voceando que habría una gran probabilidad de que el Bambino sea convocado para este duelo. Sucede que en la derrota contra el Ternana la fecha pasada, el delantero Francesco Forte salió lesionado, quien para Cacerta se convirtió en el nuevo titular. Se hoy informó, el periodista Massimiliano Mogavero presenta un problema muscular y se trabaja por tres semanas. Es así que la alternativa de Cacerta sería Gabriele Monsini en el titularato, lo que abriría un espacio en la convocatoria para Gianluca Alapadula. Esperemos que sea así y el ítalo peruviano pueda tener minutos y llegue con fútbol al repechaje intercontinental con la selección peruana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.